Miley Cyrus sin duda se las ingenia para no dejar nunca de sorprendernos. Dejando su lado más provocador, la cantante ha mostrado su cara más tierna y familiar, aunque no por ello menos llamativa, con un impresionante tatuaje del retrato de su abuela en su brazo derecho. El amor y la cercanía que siente por su abuelita es incondicional y lo ha querido reflejar para siempre en su piel. Un amor que también ha querido compartir con sus fans y seguidores de Twitter, donde ha publicado una fotografía del proceso y otra ya terminada, además de otra junto a su abuela. Porque yo soy su favorita y ella es la mía, escribía Miley en la red social. El autor de la obra es el famoso tatuador Kat Von D, que tampoco ha dudado en mostrarnos su trabajo con Miley, publicando esta foto en su cuenta de Instagram, con el mensaje Las abuelas mandan. Seguro que a Mami le ha encantado este regalo de cumpleaños de parte de su nieta, que la llevará junto a ella para siempre y no solo en su corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!